Sí, justamente ese es el objetivo, ¿no?, en cuanto a la Dirección Departamental de Bomberos que estamos realizando en este momento, para poder concientizar más que todo y prevenir ya que estamos atravesando por una temporada bastante, ¿no?, de accidentes de tránsito en el cual implica, ¿no?, motocicletas y el uso del casco de seguridad y como también, ¿no?, vehículos que no están portando el cinturón de seguridad. De esa manera, la Unidad de Bomberos de la Policía lleva adelante la campaña de concientización del uso del casco de seguridad para los motociclistas y el uso del cinturón de seguridad para los conductores de movilidades de cuatro ruedas, exhortando a no descuidar estos implementos que pueden salvar la vida. Varias personas se han salvado por haber hecho el uso del casco, ¿verdad?, y, bueno, más que todo el uso del casco correcto, porque hay varios también que se colocan simplemente encima, cosa que cuando se accidentan el casco vuela. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta también y entrar en conciencia, ¿no?, para evitar ya estos accidentes que se están suscitando a diario. Según el reporte de los accidentes de tránsito, la mayoría de los casos fatales se debe a que los conductores no están utilizando las medidas de seguridad. Y es para lo cual, ¿no?, estamos incentivando más que todo a la gente para que pueda hacer uso del mismo, varia gente de más que todo los motociclistas, ¿no?, con el casco en la mano, y, entonces, tratando, ¿no?, de indicarles qué es lo que podría ocasionar en caso de que podrían ellos accidentarse, qué es lo que puede ocurrir en ese sentido por no haber hecho el uso del casco. Entonces, eso es lo que estamos tratando, de reducir el índice de muertes, de accidentes de tránsito, de personas heridas. Gracias.